El Cerro San Cristóbal es el mirador de la ciudad capital del Perú. Desde aquí tenemos una vista privilegiada que alcanza a ver hasta playas de Chorrillos y el Callao. La imponente cruz de 20 metros de alto se ilumina de noche y se convierte en un referente para los limeños. Ubicado en los límites del Rímac y San Juan del Urigancho, a 400 metros sobre el nivel del mar, es hoy un sitio de peregrinación católica y un atractivo turístico de importancia. En la cima también hay un museo de sitio con fotografías de la Lima Antigua. Para llegar, puedes ir en auto particular o en servicios de transporte turístico que parten desde la Alameda Chabuca Granda. Ahora que se celebra el 488 aniversario de la ciudad de Lima, es una gran oportunidad para venir a visitar el Cerro San Cristóbal y obsequiarte esta vista maravillosa.